La clave del sabor Como no sospeches, eran cuentos de hadas Las millones de veces, te dijiste que me amabas Como no imaginé, que era todo mentira Que el amor que me dabas, era pura hipocresía Yo soy uno de los que se entregan por completo cuando me enamoro Pero a ti no te importo y aún así me heriste y me dejaste su amor Me da rabia por haber perdido tanto tiempo a tu lado Ciegamente te confié y tus oramentos fueron todos vanos Yo te amé, yo te amé Pero ya eres pasado mujer Yo te amé, yo te amé Y aunque mucho me dolió, te olvidé Yo te amé incluso cuando había muchas más razones para odiarte Y te amé todas las veces que te vi caer y aún así fallaste Me da rabia por haber perdido tanto tiempo a tu lado Ciegamente te confié y tus oramentos fueron todos vanos Yo te amé, yo te amé Tu cuerpo y mi cuerpo así entrelazados en un boca a boca No queda un espacio Mientras me cuelgo a tu cintura Y voy jugando justo a la locura Quitémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame, y bésame, y dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y bésame, amémonos despacio y nuevamente Un mundo construido por los deseos de dos Llega a la destrucción por culpa de vos Y todo pierde sentido No hay deseos de seguir Lo bonito del ayer terminó aquí Arrancaste mi vida al color Elгорежде Tú te robaste el mundo entero lleno de esperanzas Y si de algo más Quererte fue un error Mi corazón tan bello y tierno Será fuerte al tener que olvidar El Rey Estafador Tú te robaste el mundo entero Lleno de esperanzas Y si de algo más Quererte fue un error Mi corazón tan bello y tierno Será fuerte al tener que olvidar El Rey Estafador Ahora es que falta Tan linda es la mentira que tú me hiciste creer Me subes hasta el cielo y me dejas caer Arrancaste mi vida al color Tú te robaste el mundo entero Lleno de esperanzas y de algo más Quererte fue un error Mi corazón tan bello y tierno Seré fuerte al tener que olvidar El rey estafador Tú te robaste el mundo entero Lleno de esperanzas y de algo más Quererte fue un error Mi corazón tan bello y tierno Seré fuerte al tener que olvidar El rey estafador Hoy Tiene la luz de... Yo sé fue un sueño pero ya ves Verte... Que a mí me lo pintaste Que a mí me sueñe con volver Arrancaste mi vida al... Sabes que a mí me suerte Sabes que eres solamente mía Debes aceptar la realidad Confiésale Dile que me perteneces aunque estés con él Confiésale Que con un susurro se erizará toda tu piel Confiésale Y dile la verdad Que soy yo el hombre que se esconde en tu cama al despertar Confiésale Que ningún mortal nos podrá separar Porque eres mi mujer Un disco más que empiezas a escuchar Y que te juro te hará recordar Esos días memorables del pasado Porque si en verdad se ha amado Nunca se podrá olvidar Y si lo bailas piensa en mí Y si lo cantas piensa en mí Que aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti Y si lo bailas piensa en mí Y si lo cantas piensa en mí Que aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Y regresamos con un éxito De Publicidades Gohan En San Mateo De Japán Y con mucho amor Para mi niña hermosa Fabiola Fabiola En San Juan Bautista La Chichilco Y estrenala Cirilo Y Ernesto Méndez Sonido Fantoche Sé que de mí tú pienses No sé ni dónde empezar La amistad que hemos tenido Para mí ya es algo más Hoy dentro de mí ha crecido Una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca Y poderte acariciar Cuando a veces platicamos Quiero hablarte de mi amor Pero no logro sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte A través de esta canción Lo que en verdad yo siento Por ti en mi corazón A partir de este momento tus sentidos me pertenecen Mezclando la música Cuando a veces me ofreceré Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz La encontré La encontré de la manera más sencilla que puedan imaginar Conversamos un ratito Y la conquista fue más rápida que un flash Laticando coincidimos con la idea Que la vida hay que gozar La besé La besé y poco a poquito Mis instintos me pedían más y más Siento un poco temerosos Lo ignoramos y seguimos sin parar Mis labios recorrían todo su cuerpo Y de pronto sus gemidos me excitaban más y más Y rodamos como locos en la cama Mutuamente saciábamos las ganas Inconsciente de emoción no imaginaba Que a ella para siempre a mi lado se quedara Y fue así Un poquito extraña la manera en que llegó Y qué voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así Lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Y nadie más se comprobó que pa' el amor No existe condición Un día no va Y sigue marcando la diferencia Entre la bestia de Cazario Son mi mamá, son mi chonky Mi drogante de los militares del flaquito Y los exeritos locos Y esto se va Para la pareja más enamorada El famosísimo Chen Y su amor Adrián Excel El Xochitl guerrero ¿Cómo te pago Todas las noches Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te regalas totalmente Me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Y este es un estreno más De Irving Productions Y tócala Sonido Tumbana Y este es una más Del Invasor J.L. Producción José Luis Bravo En Tehuitzingo, Puebla Y con sentimiento Sonido Fantoche Y siguen los éxitos Con el Rey de Reyes Producciones Leo Y su amor La Nena ¿Cómo te pago? Todas las noches Todas las veces Que me has hecho tan feliz Tú te entregas Totalmente Me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto Y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Mezclando la música máster Perrona Sonido Huepa Máster Sonido Huepa Máster La clave del sabor Clave del sabor Mezclando la música máster Perrona Sonido Huepa Máster 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 Sonido Huepa Máster